¿Qué vas a hacer cuando la selva muera? Guarda el fusil, que ya no quedan fieras por matar Déjalas y puedes ir en paz ¿Qué vas a hacer cuando los niños vengan? ¿Qué les dirás cuando el aire les duela respirar? Y del sol, los tengan que ocultar Corazón depredador, ¿dónde vas dejar su mar? Corazón depredador, ¿dónde vamos a acabar? Solo el amor podrá salvar al mundo Debes buscar al hombre primitivo que hay en ti ¿Qué hay en mí? Y déjalo salir Corazón depredador, ¿dónde vas detrás tu mar? Corazón depredador, ¿dónde vamos a acabar? Corazón depredador, ¿dónde vas dejar su mar? Corazón depredador, ¿dónde vamos a acabar? Corazón depredador, ¿dónde vas... Cadicio Vargas, Hola, ¿no tienen las casas? Corazón depredador, ¿debes lo simplemente que hay en ti? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!